El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 41-42 Super Astro Sol para este sábado 8 de enero. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos, ganadores, el número es 0959, el signo Leo, verifiquemos, ganadores Super Astro Sol, 0959, signo Leo, 0959, Leo. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.